Estamos parados en esta isla desierta en medio del océano Y nos vamos a quedar aquí los próximos 7 días Mi servicio, dame para una computadora ¿Por qué lo hicimos otra vez? Creo que es divertido A pesar de su belleza, la civilización no ha podido desarrollarse en esta isla Por más de 250 años Pero en los próximos 7 días, vamos a intentarlo Y solo tenemos unas 4 horas antes de que anochezca Hace calor aquí, tenemos que hacer un refugio rápido Mi servicio, dame para mi play ¿Se ve bien el lugar? Entonces, yo digo que empecemos Nosotros vamos a buscar madera Y ustedes dos El campamento Sí, diviértanse Vamos Sean, vamos Chandler ¿Cómo haremos esto? No tengo idea Y de inmediato nos pusimos a trabajar Oye, vamos a Chris ¿Para, es Chris o es Cristina ahora? Hay que tener cuidado porque aquí arriba está el árbol más peligroso de la tierra Contiene savia venenosa que literal podría matarte ¿Y por qué seguimos aquí? Mientras tanto, no anima que estaban haciendo una fogata Sin huevadas, sí, vea Yo diría que es una gran fogata, ¿no crees? Todavía no está en esto Chris de Nini Chris de Nini Chris de Nini, seguro que ¿Seguro que no se nos va a caer encima? Sí Siento que Sean es un papá sobreviviente Me han dicho cosas peores Y mientras reunimos más materiales Nos encontramos con algo de vida salvaje en la isla ¡Uy, un pato! ¿Hay gallinas aquí? Oye, espera, deja de huir Y no pasa mucho tiempo hasta que descubrí ¿Por qué las gallinas nos tenían miedo? ¿Existen las gallinas salvajes? Oye, tú, ¿qué haces? No son de rancho siempre ¿Qué traes en la mano? Un cuchillo ¿Ibas a matar a una de esas gallinas? Quiero una gallina No matamos gallinas Jimmy, ¿qué cenaste antes de llegar aquí? No preguntes Pasamos el resto del primer día preparando el campamento Que fue muy sencillo Voy a mostrarles el campamento Esta es la fogata Lo aprendió Vengan acá Y aquí vamos a dormir Con esto termina el tour Oigan, no te pones en la zeta El fuego, lo más difícil Sí, mamá Bueno, ¿cómo que es inflamable? Si no... ¿No define del sol? Porque es el inflamable Yo espero que no llueva Mañana tenemos que hacer un refugio más grande Y con tenemos Me refiero a que papá va a construir un refugio más grande Por supuesto, supuesto Oh Jimmy, tú eres la mamá Sean es el papá Mejor me voy a dormir Los veo en el día 2 El sol de verde fue seguro La primera noche Dimos muchas vueltas en la cama Bueno, en realidad Solo fui yo Así que Fue bueno que arreglaramos esto Al día siguiente El objetivo del día 2 es simple Hay que hacer un refugio más grande Y a prueba de lluvia Necesitamos asientos más cómodos Porque me duele el trasero Y hacer una mejor fogata También me duele el trasero No te enojeron los textos Muy largos Que podamos poner arriba del refugio Así cuando llueva En lugar de caer entre las hojas y la lona Se escurrirá por atrás Y mientras estábamos reuniendo recursos Para el nuevo refugio Mack y Nolan Seguían buscando los nuevos asientos ¿Ya viste? Sí ¿Qué es esa cosa naranja? Podríamos usarla como asiento inflable Bro, es una boya Mira, una red Hay que usarla para atrapar gallinas No, güey Tiene bichos Muchos bichos Muchos bichos Yo sería Nolan ¿Será un asiento inflable? ¿Se la robaron? No Se la robó, ¿verdad? Apareció en la playa Entonces no es robar Se siente bien Ok, me la llamo Mister Luis Y el tren explotando ya Terminamos de mejorar el refugio Más arriba, más arriba Todavía hay sol aquí Pero es porque el sol está muy bajo El 90% del tiempo Esto será sombra Mientras Mack y Nolan fueron por cocos Ahí voy Cuidado Es un cuchillo grande Ya no hay trenes explotados Sabe bien Y por supuesto Trataron de atrapar gallinas ¡Oigan! ¡Gallinas! ¡Corran! 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 ¿Qué estás haciendo? Listo, ya la salvé El día 2 está terminando ¿Cómo dirían que estuvo? Estoy cansado Pero estoy bien ¿Nolan? Fantástico Creo que todos estamos de acuerdo En que nos va mucho mejor De lo que pensábamos Pero fui muy ingenuo Porque más tarde esa noche Las cosas se iban a poner mucho peor Mojitos Pero por ahora Si se preguntan ¿Por qué estamos en el océano? Vean a Chandler Porque es la única manera De ducharnos El resto del agua Es para cocinar y ¡Qué mierda! Que se mete su jabón Y deshidratados La cuchillo Sombra que bajan a la piscina Después de jugar fútbol ¿Sabes lo que me di cuenta chicos? ¿De qué? Teníamos 10 bidones de agua Y ahora solo nos quedan 6 Es el día 2 Lo sé Voy a ser el adulto aquí Y lo diré Todos tienen que ser más responsables Con su consumo de agua De acuerdo Esperen ¿En qué estamos de acuerdo? Sean Yo estoy de acuerdo por ti Ah ok Perfecto Ya está oscuro Vamos a la cama En caso de que no lo hayan notado Ese es Mac Es el tipo que perdió dinero En este video Y este video En resumen Ha perdido millón y medio de dólares En el canal En los últimos dos meses ¿Qué forma tan dura De presentar a alguien? Aunque mejoramos nuestro refugio La segunda noche Fue mucho peor que la primera No lo sabíamos Pero esta isla estaba infestada De bichos Que estuvieron picándonos Durante toda la noche Esta güera no ha de A Chander y a mí Nos fue peor No pude dormir anoche Es lo más horrible Que he hecho en mi vida Mira cuántas picaduras Tengo solo en mi mano Si se ven Y mientras recuperábamos Horas de descanso Seguro adivinarán Qué van a hacer los chicos Sin supervisión Atrapar gallinas No vamos por peces Bueno ayer Junto a estos escombros En la playa Nolan y yo Hallamos una red Y hoy Me ayudarán a hacer Una trampa para gallinas El plan es básicamente Poner una red gigante aquí Atada a una cuerda Allá arriba Y luego Atraparla Pues vamos Si hubiera podido detenerlos Esto nunca habría pasado Pero debido a que sentía Que me estaba muriendo En ese momento Los chicos oficialmente Se pusieron salvajes Qué red tan fuerte Sí Eso ya salió En los siguientes 30 minutos Más o menos Los chicos cortaron la red En un cuadrado perfecto Luego hicieron la cuerda Por encima del árbol Oye de verdad La van a hacer Cuatro esquinas Y estaba lista Funciona Está muy bien Y después de un rápido reinicio Y de poner un cebo Era hora de atrapar gallinas ¿Qué es eso? Una trampa para atrapar gallinas ¿Me prestas la cuerda? No, ni de broma ¿En eso estuvieron todo este tiempo? Sí Pensé que estaban haciendo algo productivo Seré honesto Al principio parecía una completa pérdida de tiempo Porque en las siguientes 3 horas Esperaron y esperaron Pero por alguna razón Mac en particular No quería darse por vencido Y finalmente Después de esperar aún más tiempo No más A la miércoles Atrapó un tren Atrapó un tren ¡Huevo! ¡No te salgas! ¡No te salgas! ¡No te salgas! ¡Mac! ¿Qué hiciste? ¡Jimmy! ¡La atrapé! Ah, solo hubo Esta gallina está muy tranquila ¿Sí? Es la nueva Brian En honor al pájaro de la balsa ¿Sabes qué? Como la has tratado tan bien Seguro que en cuanto bajes a Brian Seguirá jangueando con nosotros Bájala Voy a bajar a Brian ¡Brian! ¡No, Brian! ¡No te salas para que lo deje ir! ¿Y por qué no matan pollos? No entiendo ¿Qué entiende de malo? Sí es comida No maten pollos Algo yo se me reconociendo cállese ¡Ven esa isla detrás de mí! ¡Vamos a hacerlo, Mac! ¡Hagámoslo! Ya sé lo que piensan ¿Por qué nadar lejos de una isla Perfectamente buena A una roca en medio del océano? Y la verdad No les tengo una buena respuesta Siento que no deberíamos hacer esto Puede ser el doble cara Lo que es una Seguirá que sea totalmente vegano Lo que es una Energía ¿Qué estás haciendo? Bro, hay muchos peces ahí abajo ¿En serio? Sí ¡Una mantarraya! ¡Miren cuántos peces! Esas olas se ven muy grandes Y vienen directo a nosotros ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Sí viene una grande! ¡Ya casi llegamos! ¡Miren la isla allá en el fondo! Y aquí estamos Sí, vamos a pasar eso Me daría miedo esta huella Hay agua chocando por ambos lados Estas rocas son muy resbalosas ¿Hay que subir? ¡Ay Dios! ¡Esto es una locura! Se ve muy cool ¡Lo hicimos! ¡No sé por qué lo hicimos! ¡Pero lo hicimos! ¿Cómo nos bajamos? ¿Y cómo volvemos a nuestra isla? Pues la forma rápida es saltando No voy a saltar En nuestras últimas horas de luz solar Sentí un par de gotas Vimos que una tormenta se acercaba en el horizonte Llegamos a la isla El pronóstico decía que hoy no iba a llover Veo nubes monstruosas por allá Hay que prepararnos ¡Corre! ¡Arreglen el techo! ¡Ay no! ¡Ya viene la lluvia! ¡Protegen las cosas! Trae todas las hojas de palmera que puedas ¡Chantler! ¡Más hojas! Y cuando se nos acabó la luz del día Nos acurrucamos bajo nuestro nuevo refugio Y esperamos una noche de lluvia Lo peor de esto es lo desconocido Está tan oscuro Que ya no se ve que tan cerca está la lluvia Resultó que tuvimos mucha suerte La tormenta se desvió poco antes de alcanzarnos Pero lo que puedo decir es que más adelante en el video No tendremos tanta suerte ¿Qué hacemos? ¡Está lluvia! ¡No se cae el techo! ¡Ayúdame! ¡Mierdjole! No quiero irme a casa Buenos días todo el mundo Lo volveré a decir Buenos días todo el mundo Buenos días Se siente el cansancio de un lunes, ¿verdad? Después de cuatro días en la isla Nuestra rutina matutina consistía en lo siguiente Primero levantarnos y quejarnos de lo mal que dormimos Dormir anoche fue duro Y luego íbamos al baño Algunas veces juntos No es tan nervioso hacer pipí con ustedes Luego comíamos otra vez comida de bolsa Ya nos hartó un poco la comida de bolsa Así que digamos que hay una solución La gallina ¡Uy! ¡El camarógrafo! ¡Uy! ¡El camarógrafo! ¡No derme ese hueón! ¿Qué come? ¿Qué toma? Tienen que ir muy muy lejos para encontrar peces Los peces no van a estar en esta agua cristalina Vea, 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 vea Así que esta será una muy buena idea Y cuantos hay encima Según un motel El plan era un motel El motel 5 de estrella Y arrastrará a Sean y a Nolan Al imponente mar abierto Y Sean, como el padre sobreviviente experto que es Va a atrapar esos peces Y traerlos hasta la orilla Para que nos desplomamos ¿Ustedes tienen la cuerda? También traje como 150 metros de cuerda Con la cámara El que grabó no ayuda Si necesitan ayuda, solo tendremos que tirar ¿No, Chandler? Sí ¿Todo bien con la cuerda? Sí, tienen cuerda de sobra Mac, ¿estás bien? ¿Eh? Mac literal está llevándolos Deberíamos desaltar la cuerda, Mac Porque eso es peso muerto Ojalá no te arrepientas Ojalá no te arrepientas Ya no tenemos cuerda Y estamos muy lejos de la playa Es imposible que no se mareen estando hasta allá ¡Ah! ¡Mira esa tormenta! ¿Es una tormenta? Chicos, hay que apurarnos ¿Es lluvia? Sí es Algo me dice que la cuerda se rompió en alguna parte ¿Sabes qué hay que hacer? Ponerlos a pescar Más huevones ¡Más huevones! ¡Siguen en el agua! ¡Y KOO! ¡La cuerda se soltó! ¿Hay algún pez ahí abajo? Yo no veo nada ¡Aún no! ¡Tenemos la cuerda! ¡Ey! ¿Tienes algo? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Oigan! ¡Es un pez! ¡Aguanta, aguanta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un pez! ¡Un pez para cinco huevones! ¡Ah! ¡Aguanta, aguanta, desayuno de una! Y de quemar las calorías de 200 peces Todo lo que trajeron al volver fue un solo pez ¿Ya me lo puedo comer? Sí, dale Sí, se vea pescado Como el que compro en el súper Sí sabes de dónde viene el pescado del súper, ¿verdad? ¿De dónde? Del océano Y aunque este pescado del océano tenía un sabor sorprendente Era hora de comer algo mucho mejor ¡S'mores! ¡S'mores! Primero, hay que quemar las bacterias de la rama Oh, eso no lo sabía Se ve que ya has hecho smorching Pues, soy dueño de una empresa de chocolate ¿Qué es smores? ¡Oh, Mac! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, no, no! ¡Ah! Tomas el chocolate Peastables Lo aplastas así Mientras se ve caliente ¡Puta mamita de la rata! Ya decía yo, ya que verga A la gente le está gustando tanto que se agotó en la mayoría de las tiendas Tranquilos, haremos todo lo posible para reabastecer pronto No has comido un smore en tu vida Si no has probado un smore con Peastables Justo a tiempo Nos acostamos para dormir y ya está empezando a llover ¿Por qué siempre que hacemos videos de supervivencia Empieza a llover cuando queremos dormir? Yo diría que fue un cuarto día muy exitoso Sí, estoy de acuerdo ¿Atrapaste una gallina? Yo pesqué un pez ¡Brindo por tres días más de hacer tonterías! Nadie más quiere ya Wevón, qué paja estar una semana ahí, wevón Recién me desperté y no tengo idea de qué día es Es el día... ¡Mamete, Gampi! Eso es lo que iba a decir Sí, la verdad es que sí Una razón por la que elegimos esta isla Es que hay casas muy antiguas o ruinas Como quieran llamarlas en esta isla Y aunque están ubicadas en la cima de una montaña Yo creo que hoy es un buen día para explorarlas Estoy de acuerdo En desacuerdo Ahora que todos acordamos ir a las ruinas Nos aseguramos de no empezar esta expedición Con el estómago vacío Y cuando estábamos comiendo nuestro desayuno de bolsa No la envió algo más apetitoso en la playa Miren allá en la orilla ¿Qué viste? Hay una cabra Imposible, bro Hay una cabra ¡Acá! No te puedes comer eso No puedes detenerme No ¡Huye rápido, cabra! ¡Escapa, cabra! ¡Corre! ¡Vete la tierra! ¡Fujamare! ¡Sí! ¿Por qué hiciste eso? ¡Es nuestra amiga! ¡No es cierto, es comida! Bueno, una vez más Jimmy asustó mi comida Y después de salvar a Maldito Jimmy Era hora de aventurarse a las ruinas Muy bien Allá vamos Ya casi no hay agua, chicos Yo quiero un poco para la aventura Llenaré los bidones con agua de coco Mientras no están ¡Vamos! ¡Vámonos! Sí, sigan Yo iré en un segundo Y lo que no saben es que en realidad Tengo una sorpresa esperando Se ven encima de las ruinas Entenderán en un momento Es raro que te quedes atrás Y hables con la cámara ¿Sí? Igual que cuando perdiste Millón y medio de dólares Ah, sí Síganme, pandilla Jimmy, yo creo en ti Por un segundo Creí que esto era la montaña Olvidé que aún no llegamos A la base de la montaña Y mientras subimos esta montaña Quiero contarles sobre Western Union ¡No! ¡Otra vez! Western Union facilita enviar dinero A amigos y familia En todo el mundo Estaremos por acá Sí, sigue hablando de eso, Jimmy Oigan, espérenme Vamos hasta allá arriba Western Union también tiene una página Que son sencillas y seguras ¿Hasta mi abuela puede usarlas? Hasta tu abuela, Mac Y antes de llegar aquí Usé Western Union Para pagarle al tipo del Tranquilo, bro Cuidado Ok, un segundo, Western Union También usé Western Union Para pagarle al tipo del bote Que me dejó en esta isla Porque ellos han existido Por 100 años Y sé que mi dinero llegó seguro Aunque yo estuviera en Estados Unidos ¡Miren qué lejos estamos De nuestra playa! ¿Eso es un arcoiris? Vean, un arcoiris ¿Ah, sí? ¿Es en serio? Es increíble No quiero ser un aguafiestas, amigos Pero eso de allá es lluvia ¿La nube gigante? La nube gigante Sí, eres un aguafiestas Oigan, ¿se ve Sean desde aquí? Está construyendo el refugio ¿Sean está haciendo la cena? ¡Sean! ¡Sean! ¡Puedo verlos! ¡Sean! ¡Sean! ¡Si nos oye! ¡Continúan! ¡Juda, si eres un nerd! Así me saludó ¿Y estará oscuro cuando volvamos Por este camino? Si Mister dice millonario ¿Por qué hace publicidad? Solveremos más tarde Va a ser muy lamentable Si alguien se cae No sea ¿Estás bien? Por algo millonario, ¿no? Estoy vivo ¿Ven eso de ahí? ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Vengan por aquí! ¡Bienvenidos a las ruidas! ¡Oh, le han picado ese juego! ¡Esto está loquísimo! ¿Por qué hay una caja amarilla? ¡Sí, yo creo! ¡Buenicito! Pregunten, le pagué a unos tipos Con Western Union 10 mil dólares Para que trajeran la caja hasta aquí ¿En serio? Nolan, hay una palanca en tu mochila ¿Qué creen que hay aquí? ¿Agua? ¿Sabías que se acabaría el agua Y pusiste agua extra en esta caja? Y mientras abrimos esto Nunca ha sido mejor momento Para descargar o registrarse En Western Union Y su primera transacción Será gratis Vayan a westernunion.com Diagonal, MrBeast Sé que pude haber llenado la caja Con más agua y comida Pero en vez de eso Traje algo aún mejor Mac, ¿esta captura te recuerda algo? Sostén la foto de cuando perdiste 800 mil Y aquí hay otra perdiendo 700 mil Bro, ¿por qué? ¿Por qué me recuerdas que... Lo veré en un segundo, tranquilo Ahora, no hice esto para burlarme de Mac Por perder millón y medio de dólares ¿En serio? Porque justo se siente que eso hiciste Hice esto para decir Que le daremos otra oportunidad en un video final No es cierto Pero esta será la última ¿La tercera oportunidad? Última oportunidad ¡Ninguna más! Si ven el último video que hicimos Todos los comentarios decían Que vuelva Mac, que vuelva Mac Espero que ganes Otra oportunidad Y en temas más importantes Hay unas ruinas por aquí Vamos a explorar ¿Para hacer intento, baby? No lo sé Ah, para eso era Nomás el de la caja Esta madre Imagina construir esto hace 100 años Solo para que un grupo de youtubers lo exploren ¡Oh! Esto es brutal ¿Por qué hay un cactus ahí arriba? ¿El cactus se arrastró hasta ahí O alguien tuvo que subirlo ahí? El cactus no se arrastra solo, Jimmy No tiene patas ¡Ay, no puedo! Revisemos del otro lado de la caja Hay más ruinas por allá Se ve impresionante Vean este árbol Está como envuelto Entre todas esas rocas La pandilla cree que valió la pena subir La pandilla Sí lo creo Ok, bueno, él es parcial ¿Ustedes creen que valió la pena? No No había pizza en la caja Así que no A esta hora El sol del quinto día Ya estaba bajando De regreso al campamento Nos detuvimos en la cima de la montaña Para contemplar la vista No hay nadie más Con quien preferiría escalar la ladera De una montaña No hay nadie más con quien preferiría escalar la ladera de una montaña En los árboles del bosque No sé cómo van a volver De la cima de la montaña Entre tantos árboles a oscuras Esto es Mucho más difícil de noche Más huevones ¡Au! ¡Cactus! ¡Au! ¿Estás bien? Solo me clavé una espina Lo que no sabíamos Era que un cactus En medio de la noche Era la menor De nuestras preocupaciones Acabamos en un camino Sin salida Algo que intimida un poco Si estás en medio De un bosque ¿Qué dirección es? ¿Es por aquí o por allá? Oigan, aquí veo tres caminos distintos Está este camino Y luego está este También es un camino Es que... ¿Estás seguro? ¿O es un...? Sin duda no es por ahí Síganme Chicos, voy a elegir una dirección al azar Síganme Espera, no, no, no Creo que es a la izquierda No, ya vi Era por aquí ¡Ah! ¡Está lloviendo! Y debemos tener suerte extra esa noche Porque además de estar perdidos Empezó a llover ¿Estás seguro de que este sí era? Sí, es por aquí Estar perdido así de noche De la culita ¿Qué tan seguro estás? Estoy un 10% seguro ¿No sería mejor un 90%? ¿Tú sí estás muy seguro? ¿Dónde podemos elegir? ¡Nos está lloviendo en una montaña! ¡Corran! ¡La lluvia! Ok, ¿por qué la hicimos y luego nos regresamos? No me importa ¡Ah, chicos, esto es malo! ¡El camino está resbaloso! No recuerdo que hayamos subido algo tan inclinado ¡Oh! Casi me caigo de cara Y por si no podíamos tener más mala suerte Aparte de que llovió cuando nos perdimos Tuvimos que preocuparnos por una tercera cosa Aquí arriba está el árbol más peligroso de la tierra Si llueve, goteará veneno que te quemará la piel Cuidado con la... Sabia del árbol de la muerte Porque ya llovió ¿Qué tenemos que hacer? No dejar que te caiga el veneno No, ese 10.000% es el árbol de la muerte O sea que estamos cerca Y aunque al final no hayamos tomado el camino correcto Sabíamos que estábamos cerca del campamento ¡Es arena! ¡Eso es arena! Gracias El campamento está ahí Es una gran oportunidad de asustar a Sean ¿Qué dicen? ¿Vamos a aprovecharla? Sí Pues claro Ok ¡Ay Dios! No se pasen me a asustar Sí, volvimos Sí, volvimos Les preparé la cena y hay agua de coco Ah, te lo agradezco Salud chicos Wow, sabe mucho a coco Tras la caminata Comimos Nos duchamos Y cuando nos secamos Nos tomamos un segundo para mirar las estrellas ¿Qué es esto? Pero le pasan explosiones Realmente parece que estás en otro planeta Pero inesperadamente A la vuelta de la esquina Venía algo que temíamos por todo el desafío ¿Y sintieron eso? Chicos, malas noticias Cayó mucha agua en el techo del refugio No sé si sea seguro seguir debajo de él A pesar de nuestros esfuerzos por hacer un refugio más fuerte El agua de la tormenta se estaba acumulando en el techo Con toda esa agua arriba de nosotros Hay posibilidad de que se derrumbe la estructura Y aunque todo lo que queríamos en ese momento Era una noche tranquila Tuvimos que levantarnos y enfrentarnos Oye, el camarógrafo está grabando desde afuera En la lluvia Estuvimos siendo atacados y golpeados por la lluvia toda la noche Y después de dos horas de lluvia Con el refugio dañado Y las camas empapadas No había manera de que ninguno pudiera dormir bien Sí Para eso le pagan Le faltó un día todavía En este punto la isla nos hacía sentir muy mal Esto ya se está convirtiendo en una pesadilla Después de seis días de lucha física Nuestra salud mental también se estaba viendo afectada Solo tenemos comida en bolsa Puedes tomar algo y pasar horas tirado al sol Antes de que empieces a sentirte fatal Y yo ya me siento fatal Me duele la cabeza Estoy muy cansado Estaba claro que íbamos a tener que tomar medidas drásticas Si queríamos completar este desafío Estoy buscando pie de durazno ¿Estás buscando los pies de durazno? Los encontré Y pues en un esfuerzo por cambiar las cosas Nos dimos el gusto de desayunar pie enlatado Está bueno Y con la ayuda de este desayuno poco ortodoxo Empezábamos a volver a la normalidad ¿Molan? Le pegaste directo al árbol Y entonces fue muy claro Cómo es que íbamos a sobrevivir al sexto día Pasándola bien juntos No mames Que claustro No me cuenta Que aunque todos habíamos sufrido mucho ¿Por qué elegimos el asiento más pesado que existe? Todo el viaje ha estado lleno de mucha diversión Chicos Y aventura ¡Lo logramos! Momentos como estos Y el Lamborghini explotando Y cuando recordemos este desafío Le valió a ver Tal vez no recordaremos los malos momentos Malos de cunas de ahorita con chocolate Como recordaremos los buenos Y si, eso es vos Pues está cool Y con el sexto día del desafío Finalmente llegando a su fin Celebraremos nuestra última noche Con una enorme fogata Se quemó a toda la iglesia Está quemando a todos Sí, mejor me voy a dejar Creo que la hicimos muy grande Cuando nos levantemos mañana ¡El desafío habrá terminado! Y cuando el sol salió en el séptimo día Levantamos el campamento Y limpiamos con una cosa en mente Irnos de aquí Y no volver jamás Y antes de irnos Quiero detenerme a decirles Muchas gracias por vernos Todos ustedes son la única razón De que existan videos como este Y en serio espero que lo hayan disfrutado Eh...